Yo he seguido trabajando con el CNI hasta el último día, hasta el día que me teníamos, fíjese, estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etc., donde al final fue un error grave del señor San Roldán que calculó más las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Cataluña